Hola amigos, soy Daniela En este vídeo estoy con mi hermanita Erika Porque hoy vamos a hacer Mira, esa Sí, vamos a hacer slime Y ahora mismo ¿Qué vamos a echar? Esa ¿Pegamento? Transpa Transparente Muy bien ¿Lo echas tú? Venga Muy bien Echalo todo ¿Te gusta hacer slime? Sí Muchísimo, ¿verdad? Sí Y vamos a hacer un slime de unicornio Sí Está guay Ahora lo que vamos a hacer es echar la pintura Entonces tenemos estos tres colores Y vamos a ir echándolos ¿Cuál quieres? Echarlo Vale, ¿te lo abro? Ah, vale Mira, vamos Échalo tú Por cierto, si aún no estáis suscritos Tendréis que suscribiros al canal de Erika Os lo dejo por aquí arriba ¿Una ñera? Sí ¿Quieres mezclarlo? Y luego echamos nosotros Qué chulo, ¿no? Qué chulo Qué chulo Qué chulo Te gusta el rosa muchísimo, ¿no? Es eso muy bollón Uy 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 Ya, sí Y luego vamos a echar azul Y creo que se va a quedar totalmente azul ¿A que sí? Mira qué chula la purpurina 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 Y a mezclar A ver qué sale con esto ¿Cómo mezclar? Wow, mira Erika Wow Wow Está chulo Está quedando súper guay ¿Es como? ¿Y eso? Sí ¿Más linda? Sí Vale Sula Va a quedar un súper slime galaxia Te has pasado un poquito Vale Y ahora siempre que hacemos un slime Erika siempre dice Hola slime Hola slime Hola slime Esa ¿Esa? ¿Vas a echar activador? Sí Muy bien Mira Está ahí que echar un poquito Así está bien Ahí Wow ¿Qué te has pasado? Erika cuando hace slime Siempre echa mucho de todo ¿Pegamento? Pues mucho De pintura ¿Sí? Eso Eso Vale Y ahora veréis que voy a echar muchísimo líquido ¿No has llenado de slime? Mira Así, ¿vale? Sí ¿Y ahora qué hay que hacer? Sí Slime Mira, hemos ido a una mesa de todo De pintura De bicarbonato De líquido Wow Wow Te gusta muchísimo ¿No? Venga, toma Uy, que se te ha caído la cuchara Vale Vamos a cogerla Ahí está Ay pobre cuchara Toma la mía Vale, ya tendré que mezclar así Uy, no Uy, no ¿Qué pasa? ¿Eso? No ¿Qué pasa? Wow Qué chulo Muy chulo Muy bien ¿Y te gustan los unicornios? Sí ¿Este es un slime de unicornios? Sí Muy bien Pues mola, ¿no? Sí Mola Mola Ya Guau Qué maravilla No te explico otra vez Vale ¿Y qué te gustan más? ¿Los squishies o el slime? Slime Slime A Erika siempre me encanta el slime Y a veces Ella por la mañana Cuando se despierta Lo primero que dice es Hacer slime Y siempre Y siempre que le decimos Que vamos a hacer slime No veáis lo feliz que se pone Empieza a saltar A bailar A hacer de todo Líquido ¿Más líquido? ¿Tú crees? Vale ¿Así? Sí ¿Bien? Vale Luka 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 Mira Mezcla Así ¿Creéis que tenemos que estar más de gran volado? Sí ¿Seguro? Vale Venga ¿Así está bien? Sí Vale Ahora no A lo mejor por los consejos de Erika El slime va a quedar Genial 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 ¡Guppう! ¡La Lo mejor por el user ¡Guppú! ¡Gupp! ¡Guppu! 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 que nos ha salido Erika, es un slime pitufo unicorniano ¿está bien? ¿te gusta? si mira vamos a hacer una pompa gigante mira, lo hacemos así sopla wow, ¿viste que mini pompa se ha quedado? ¿ves? ¿que ha salido? una burbuja burbuja más burbuja si dos uno vas a hacer así muy bien Erika sabes que te vas a hacer una experta en el slime cogerlo y vamos a intentar hacer una burbuja gigantesa una burbuja vale, ahora soplamos sopla y venga tiras los trozos con este slime siempre salen burbujas pero siempre nunca salen mal bueno casi nunca mas pegamento si muy bien Erika muy bien y ahora ¿sabes que vamos a hacer? si yo lo llamo el espiral no se como se llama en realidad pero bueno ya verás ¿sabes? ¿sabes que se puede hacer con esto? tortillas ¿ves? ya está wow ¿viste? luego hacemos así 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 y venga ahora tú sola y ahora así lo aplastas y escuchar ¿cómo quedas? mira 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 venga hazlo ahora jajaja venga sola que chula ¿no? chula chula ¿te gusta el slime que hemos hecho? si si chicos de verdad si no estáis inscritos al canal de Erika tenéis que hacerlo porque para los más pequeños ella va a hacer muchísimo slime va a abrir juguetes play doh y muchísimas cosas más así que recordad suscribiros ¿a que si Erika? ¿a que si? si si que chulo ¿no? que chulo que chulo que chulo que chulo Erika ¿sabes que tendrías que hacer tú? tu colección de slime todos los slimes que has hecho tú tienes que enseñarlo ¿totitas? wow tienes slime por todas partes ahí ¿ves? ya está vale bueno Erika y yo nos quedamos aquí jugando y ya sabéis dadle un like, suscribiros y os quiero un montón nos vemos adiós y ya sabéis slime más slime más slime más slime sí